Música Aplausos El Pachuca 2-0, Toluca, minuto 23, esto se ve bastante feo, pero hay que tener fe, venga diablos, ¿qué opina joven? Lo veo que regresan o no, debemos tener confianza y yo creo que si se regresa del marcador, tenemos equipo, tenemos equipo, ¿usted qué opina? Sí regresa, no es una loza muy fuerte contra el Pachuca, bueno ahí está Malectitum, que nada más está durmiéndose ya, saludos Malectitum, ¿qué opinas de ese 2-0? Bueno, se dio Leo, Toluca, se ve que está lesionado, que está jugando, pero bueno hay que tener fe y esperar que recupere. Es una loza muy pesada, 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 sí, muy pesada, pero todo puede ser. Seguiremos informando. Desgraciadamente pienso que para el segundo tiempo, nos van a vacunar, van a aprovechar su dinámica. Esperemos que sí, pero no, yo creo que nos van a vacunar otra vez con otro, el tercer gol. Medio tiempo, esto se ve bastante difícil, no tanto por el marcador, sino porque, bueno, no se ve el nivel de juego del Toluca. A ver, aquí pasamos con Malectitum. Sí, Marcel está en un momento terrible, Carlos Maguire González, pues es como donde inicia el ataque, pero del equipo rival. Y bueno, Leo Fernández lo perdimos a los 3 minutos. ¿Y qué me dices de Salcedo? Todos los valores para atrás. Sí, aparte, el equipo tiene esa inercia no de avanzar, sino de retroceder, retroceder, retroceder. Y bueno, Pachuca está ya listísimo para el contrasaque. Está complicado. Bueno, aprovecho para felicitarte por feliz día del abuelo. Y hablando de eso, aquí entrevistamos a otro abuelo. Sí, feliz día del abuelo primero. ¿Qué opinas? ¿No se ve por dónde? ¿Perdón? ¿No se ve por dónde? No, no, claro que sí, tenemos equipo. Entonces, nada más es cuestión de terminar la última jugada, pero vamos a impactar y vamos a ganar. Ok, gracias. Felicitas. ¿Qué opinas para el segundo tiempo? Tienen que haber cambios, tienen que salir González, deben estar violantes, o sea, besos. Y vamos a hacer apuntes, ir al ataque. No hay, no hay de otra. Claro, Borreón es el riesgo del 3-0, pero un equipo que aspira al asiderato no puede... No juntárselas. ¿Sería el tercer turno consecutivo de Pachuca? Sí, el pasado fue bastante 0. 3-0, y luego 1-0, 2-0, perdón. Sí, y además Pachuca, aparte de que juega bonito, se ha tenido un recorre bastante bonito. Sí, a pesar de que es Charlie. Sí, desde lejos se ve bien. Veamos el segundo tiempo. Ya está. No, 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 no Bueno, Pachuca se queda con 10 jugadores, en función para Luis Chávez, 2-1 el marcador, habrá que esperar, a ver si se llega el empate, la jugada se fue revistiendo el bar, ¿qué opinas? ¿la deja por atrás? Sí, se va a repetir, va a ser amarilla, va a ser amarilla, dice, roja, amarilla, la cambio por amarilla. Faltan 5 minutos, y la gente abandona el estadio, en todas las localidades. Este, una derrota del equipo, del entrenador, errores claramente técnicos. Faltan 5 minutos, para que termine el partido, y la gente abandona el estadio, claramente decepcionados. Falta tiempo todavía, pero ya los aquecinados rojos, se alejan. Vamos ya a la salida aquí ya, salimos del estadio, todavía hemos terminado el partido, quedan como 5 minutos. La gente desmandaba a valir en el estadio. Realmente fue un marcador 4-1, pero pudo ser de escándalo, porque Pachuca falló mínimo, otras dos más. Sí, esta derrota se látribuye totalmente a Nacho Ambriz. Es un error táctico, bueno, Leo Fernández está tocado, para que lo mete 5 minutos. Dos errores en la salida, entonces, pues bueno, hay mucho que hacer. Yo no sé si Nacho sea el indicado, me armó el equipo, gracias, pero... Se está cayendo el equipo. Pero pasa lo mismo de todos los años, llegan a la fecha 10-11, con 20 puntos más, y después se acaba la cosecha. Terrible, fue un terrible partido, el equipo partido, no sabían a qué jugaban, muchos jugadores los vi muy displicentes, o estaban mal, porque el tipo Marcel Ruiz estaba caminando por el campo. Entonces, bueno, terrible esta derrota de Toluca 4-1. Bueno, y el otro más grave de todo, pues es el centro delantero, es un jugador menos. Ninguno de los dos funciona. Ya no es uno menos, es, de hecho, el Ibero, el primer atacante del equipo rival, pero bueno. Y a Violante lo pusieron del lateral izquierdo, terminó del lateral izquierdo. Sí, cuando finalmente nos hacen en casa, lo meten de defensa. Ah, terrible, un muy mal partido de Toluca, habrá que, bueno, sentarse y hacer una encerrada con el equipo, con el entrenador. Sí, no, y la directiva. Sí, tienen que hablar con ellos, porque no. Lo peor es que el equipo tiene...